Hola buenas chavales A ver, vamos a A enseñar Los reglajes A ver donde están Aquí Coño la puerta no se ha cierrado No se ha cierrado A ver A ver Esto no se puede tocar Ya vienen así las marchas Las marchas no se pueden tocar En este coche Tyres Los neumáticos, las ruedas tampoco se No hay más No hay más ruedas que Slicks H Combustible 30 Viene por defecto en 30 litros Suspensión Perdón, no se si lo he mostrado A ver, combustible, si, vale Suspensión A ver si lo veis Tiene así por defecto Altura 20 De atrás Altura delantera 10 Regiré 90 Y... Y que más Se gire 70 Aquí arriba La barra estabilizadora Delante la 5 Y 3 Atrás Aerodinámica Esto no se si se puede tocar Se puede poner más alerón De atrás Y es por defecto Está en 1 En alineación Caída Aquí, bueno, ya lo veis Caída 1, menos 1, 2 Convergencia 16 Convergencia 6 Adelante General Reparte de frenos En 75% Ruegas Establa Presión En 25 25 Transmisión 30 Y 45 Ya está Y voy a mostrar Ahora Ya que estamos Voy a mostrar Mi coche Con los skins Con el skin A ver Y Se ha horrado Voy a poner así Así se vea Lights Sooo Se vea S Si S Ac A A Gracias. Seguimos las puertas y ahora nos metemos dentro y haremos unas vueltas.